¿Qué es la actitud del médico? La jefa de consultorios externos que me dijo, mirá, te voy a atender Bacheletay. Ah, bueno, le dije, perfecto, porque la verdad que me atendió la última vez. Y bueno, qué mejor que el que me pidió los estudios de rodillas, qué mejor que me atienda el mismo. ¿No es cierto? Yo sé que todos los especialistas de acá, de traumatología, son todos excelentes. De los médicos nunca jamás hablé mal. Sí, hablo mal de los administrativos. Bueno, hoy tienen empapelado todo el hospital Durán. ¿No es cierto? Y bueno, la que se vio en imagen era la señora de Subtecua, que fue la que me trató mal, junto con el otro morochito, que fueron los que fui a buscar al archivo y obviamente los filmé. Porque me hacen todos lados, estoy hace dos años con el accidente ya. Así que bueno, bien por Patricia Díaz, ¿no? Parece que, no sé, le tocaron a los dos pichones que tiene de Subtecua y... Y bueno, se ve que le transmitió a Bachetei la mala onda, porque sinceramente Bachetei es un médico excelente. Bueno, acá tenemos todo el empapelado del hospital Durán. A ver, vos fijate, mirá. Lunes. Es mortal esto. Y lunes, paritaria libres. Al Congreso, Palacio de Misurgo. El martes 7, en defensa del trabajo. Nos movilizamos en una unidad del Ministerio de Producción. Octavo, Paro Internacional, Día de las Mujeres Trabajadoras. ¿Qué tendrá que ver el Día Internacional de la Mujer? Me pregunto yo. Porque está terrible ya. Y bueno, a ver, para que le quede claro, el gremio de ATV. Me tienen podrida. Los de ATV. Acá están con el cartelito. Empapelaron todo el hospital, muchachos. Ahora me voy para oftalmología, porque ya empezamos con las burocracias. Así que me voy a oftalmología a ver qué me dicen. Ya la de cobertura porteña ya empezó. Ah, te tienen que transcribir la receta. Porque el coordinador no lo puede hacer. Por favor. Estaba ahí el coordinador, no sé, le tienen que bajar de arriba con un hacha, como fue la última vez. Y ponerse las pilas. Porque tampoco se le cae una idea al muchacho. Pero la que le dio justamente la solución fue mi especialista, la doctora Paredes, que le dijo, flaco, la única forma de solución es pedirle al laboratorio que te mande el analgésico. Y chau, ya está. O sea... Bueno, me estoy esperando acá para pedir la historia clínica de reumatología. Y bueno, parece que no hay nadie. Voy a volver dentro de un rato. Porque la verdad es que por acá no hay nadie. Así que me voy a ir a hacer otro trámite de hostalmología. Empezamos de nuevo, otra vez. Con cobertura porteña. Que le presento por unas gotas que me dieron en el Santa Lucía. Que me pongan la negativa. Entonces, yo no coordino bien y no me doy cuenta. Volví, retrocedí. Y le dije a la chica, bueno, si ustedes no la tienen en el Bademecún, poneme, en todo caso, la baja negativa. Entonces me dijo, no, tenés que ir a auto... Tenés que ir a oftalmología. Y empecemos con la burocracia. ¿No es cierto? Bueno, así que me voy a oftalmología. Los que me atendieron hoy. ¿No es cierto? Y bueno, la que está acá siempre, que está siempre chinchín. Bueno, que la filmé. Y bueno, se horrorizan. Bueno, evidentemente pusieron a una persona para que pueda sacar el trabajo. Hay algunos que están trabajando que no se adhieren. Y hay otros que sí. ¿Sí? Bueno. Los de Lupi 5 están trabajando. Son un amor los chicos. Sinceramente. Allá en Servicio de Atención al Paciente también están trabajando. No están trabajando. Abajo, donde se solicitan la historia clínica. Ya me dijeron que tengo que venir el jueves. Ah, del Hospital Durán. Sé que este señor habitualmente no está acá. No me extrañaría que sea un médico porque la verdad que los médicos hacen de todo acá. Mirá, los de informes ni existen siquiera. No están. ¿Viste que siempre están y no saben nada? Bueno, hoy no están directamente. Se quedó Eva Perón solita. Pobrecita. Bueno, ahí tenemos a Patricia. A la señora Patricia. La estoy agarrando de improviso porque si me ve con el celular me atacan todos. Me dice recién, me cargaba el de técnica. Me decía, si me va a filmar, déme tiempo para peinarme. Yo parezco como los delincuentes, ¿viste? En lugar de sacar un arma, saco el celular, ¿viste? Y entonces se enchufan todo, ¿viste? Es increíble, la verdad. Bueno, vamos a dormir. ¿Qué tal? ¿Están echando? Bueno, este es el único que trabaja, el muchachito. Mirá, es encantador. Trabaja en el UP5, la oficina UP5 de los jubilados. Un dulce, él y los dos compañeros que trabajan, ¿eh? A estos chicos les hay que darle un premio directamente. Se desviven, saben absolutamente todo. Informan, vos fijate, están informando a tres personas a la vez. Sí. A ver, bueno, estamos otra vez en mi historia clínica. A ver, le dije al médico que estaba esperando y le digo, no. Digo, yo ya estuve, así que la tal Susana me parece que se dirió al paro. Así que, no sé, ahora está llamando a ver si lo pueden atender a él. Y si no, me dirijo al departamento de pedido de historia clínica y que lo pidan ellos. No le dan bola ni al médico, ¿eh? Es fantástico. Se termina yendo el médico, vos fijate. Ni siquiera el médico. Bueno, si se va el médico también me voy yo. Bueno, acá volvemos al muro de trama. ¿Por qué no dicen? Hola. Hola, sí, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Sí, mire, yo necesitaba pedir una historia clínica de reumatología. Sí, ahí en Ventanilla, atrás tuyo. ¿Eh? En Ventanilla se pide en despacho. Ah, pero estuve ahí y me mandaron acá a la secretaría. No, no, acá no es la secretaría. No, 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 yo fui al archivo. Empecemos primero, a ver, borremos. Número uno. Vine acá, llené el formulario. Sí. Me mandaron al pabellón romano donde se piden las historias clínicas. Sí, bueno, estuve a la mañana temprano, no salía nadie, no atiende nadie, no sé si está adherido el paro, supongo. Sí, sí, sí. Después, bueno, volví nuevamente acá y nuevamente me dijeron, es más, volví de vuelta porque tuve que hacer varios trámites en el hospital. Entonces, bueno, volví otra vez a historias clínicas. Es más, estaba un médico presente, llamó a la chica que creo que se llama Susana y, bueno, el médico obviamente se fue porque también, o sea, ¿viste? Me imagino lo que yo dije, pues yo le pregunté, le digo, no sé, estarán adheridos al paro, qué sé yo, viste. Sí, sí, hay gente que nos vino por el paro. Claro, bueno, ahora decime yo cómo hago la historia clínica porque... Si no tenemos gente ahí en el archivo, no volvió la chica que tenía que entender. ¿Cómo? No volvió la chica. No, no. Entonces debe ser que no hay gente, vas a tener que venir, no sé si mañana también, hay paro, mañana hay pasado. Y, pero están los tres días, yo el viernes tengo una junta médica y tengo que llevar la copia. A ver, esperame un segundo, si te puedo ayudar el otro día. Claro, por eso, gracias. Ay, cortale esto. Bueno, estoy acá en la... en oftalmología a ver si me transcriben la receta. A barro, a barro. Hola, ¿les puedo hacer una consultita? Sí. Mirá, yo ayer tuve que ir a la guardia, fui a la guardia de Santa Lucía. Yo tengo cobertura porteña. Estuve en cobertura porteña. Me dijeron que me tienen que transcribir la receta porque yo pertenezco a este hospital. ¿Me podré hacer la transcripción? Sí, bueno, gracias, te agradezco. Bueno, buena onda, por favor. Hola. Sí. Sí, señora, la verdad es que no hay gente para que usted viste a la clínica, ¿ves? Va a tener que volver el jueves. Sí. Porque el lunes, martes y miércoles hay kilómetros acá. Hay gente que se adhieren y otros que no. Ajá. Entonces, más seguro el jueves. Y ahora decime, ¿el jueves me la van a poder hacer en el día? Sí, sí, porque el problema es lunes y martes y miércoles, sí. Ah, bueno, está. Sí. Ok, yo el jueves vengo entonces. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. Hasta luego, está bien. Bueno, a ver si se ve mejor de acá. Bueno, se ve un poco mejor, parece. Bueno, ahí está. La ola naranja, el capo más fijo. Lástima que se mueve mucho, pero el otro... Y se ve perfecto. Ah, acá tenés todos los capos, ¿eh? El de anteojos, es patético. El otro que está con la remera de naranja, que parece la ola naranja. Qué personaje.